Cada vela se encendió, cada fuego se esparció, míranos bailar aquí sin descansar La luz se apaga muy lentamente y tú vas a estar solo por siempre Mira como la noche va a caer, tú escuchas a los niños gritando, cada vez ellos están sufriendo Si te da miedo tendrás que correr, ellos surmen gente en lo profundo Y esperan el tiempo justo hasta que pare el reloj Vamos a iluminar estos pasillos antes de que dominen tus miedos Para poder presenciar los demonios La luz se apaga muy lentamente y tú vas a estar solo por siempre Mira como la noche va a caer, tú escuchas a los niños gritando, cada vez ellos están sufriendo Si te da miedo tendrás que correr Ojos frenéticos ocultan el show, la locura se pondrá muy peor El terror comenzó sin más opción, contar la historia se vuelve común Ellos surmen gente en lo profundo y esperan el tiempo justo hasta que pare el reloj Vamos a iluminar estos pasillos antes de que dominen tus miedos Para poder presenciar los demonios La luz se apaga muy lentamente y tú vas a estar solo por siempre Mira como la noche va a caer, tú escuchas a los niños gritando, cada vez ellos están sufriendo Si te da miedo tendrás que correr